El cambio climático ha acentuado distintos fenómenos como sequías, huracanes, heladas, así como el incremento de incendios forestales y otros fenómenos naturales que para la humanidad generan destrucción y catástrofe. Este fenómeno también afecta a los cultivos, ocasionando su pérdida. Se nos vino el temporal, las inclemencias del tiempo y tenemos prácticamente todo hecho desastre. Y pues ahorita lo que se va a rescatar, lo que se pueda rescatar de semilla de esta cosecha y si no, pues vamos a tener que recurrir a nuestro banco. Bancos Comunitarios de Semillas en Oaxaca. Los bancos comunitarios de semillas representan una alternativa para la conservación de la diversidad vegetal. Mediante estrategias sencillas de selección y conservación de las semillas en las casas y campos de los productores, es posible conservar la riqueza genética local. Los miembros son aquellos productores que libremente desean participar en la conservación de las semillas locales. No se toma en cuenta religión, sexo o partido político. Cualquiera puede participar. El número de miembros varía dependiendo del interés de los productores, del tamaño de la comunidad o la diversidad existente. Generalmente son más de 30 productores los que participan en cada comunidad. Hasta ahorita tenemos 40 miembros del banco de semillas que está aquí en Mandimbo, aquí en San Miguel del Puerto. 58 productores lo que tenemos enlistados. Somos como 120 los productores. Cada quien trae sus maíces, maíz seleccionado, limpio. Esto con la idea de que los productores con el banco de semillas, si pierden su variedad de semillas, pueden también recuperarlo. Los bancos comunitarios de semillas son estructuras sencillas que conservan en botes herméticos de diferente capacidad la diversidad genética de importancia económica o cultural de la comunidad. En Oaxaca, en 2018, funcionan 11 bancos comunitarios de semillas localizados en comunidades estratégicas. Se conservan especies de maíz, calabaza, frijoles y otras especies importantes para la comunidad. La ventaja es que si en este año no se me dio bien la cosecha, pues ya tengo aquí mi semilla de reserva para volverlo a sembrar el siguiente año. Así no la pierdo y sigo conservando mi semilla porque no todos tenemos el mismo tipo de semilla. A mí realmente mi semilla sí me gusta como es porque trabaja rápido. La participación de las mujeres en los bancos comunitarios es fundamental porque ellas realizan selección, conservación, intercambio y uso de las semillas. Además, participan activamente en los cursos de capacitación, ferias de semillas y en la preparación de los platillos tradicionales. Todas las familias casi por lo regular son las mujeres las que eligen lo que son las calabazas, lo que es chile, tomate, que son las que ellas, sean las mujeres, trabajamos. En los bancos comunitarios utilizamos diferentes tipos de botes herméticos para su conservación dependiendo de las semillas. Las semillas que son de grano muy pequeño pueden almacenarse en botes de refresco o en pequeñas botellas que los productores tienen acceso muy fácilmente. También puede ser en bidones, en ánforas, en silos metálicos o tambos herméticos. Los botes pueden ser los que los productores tengan más cerca de conseguir en las tiendas o de los desperdicios. Los volúmenes varían dependiendo de la especie y pueden ser desde 5 kilos hasta 100 kilos, 200 o una tonelada de semilla de los materiales que ellos consideren importantes. Las reguardo en los tampos que nos dieron en este del banco de semillas. Ellos se conservan muy bien. Ahorita tengo todavía como la mitad de tampo de semilla. Por si este año no se me da, pues esa la puedo usar otra vez para esta siembra que viene del siguiente año. El funcionamiento del banco comunitario se basa en el sistema de préstamo y devolución, muy similar a un banco comercial. Pero la diferencia es que las transacciones no son en dinero, sino con semillas. El intercambio va a ser que si un productor nos pide del banco 10 kilos de semilla, no se lo vamos a vender. La intención es que el campesino nos regrese 20 kilos al banco para que nosotros volvamos a tener más productos, más semillas conservadas en el banco. Esa es la idea. La idea aquí no es de comercializar con los compañeros, con los productores. La idea es que ellos, si nos dicen yo quiero 10 kilos, nos regresan 20. Es muy importante crear una base de datos de cada cultivo bajo conservación en el banco comunitario. La información contenida es muy valiosa porque permite conocer la diversidad que conserva cada productor, comunidad y región. Y facilita además el intercambio de semillas. Es necesario renovar la semilla cada determinado tiempo para que no disminuya su viabilidad. En las zonas tropicales se recomienda renovar la semilla cada dos años y en las zonas templadas y frías cada tres años. Ahorita pues cada productor, pues ahorita se le pidió 5 kilos de maíz, no. Y tenemos el banco donde están reservados todos los maíces, de quién es, de dónde viene. Entonces también tenemos como un registro para saber qué productor trae qué variedad de semilla. Los productores que participan reciben capacitación para hacer una mejor selección y una mejor conservación de sus semillas criollas. Y también reciben capacitación sobre prácticas agronómicas sostenibles para aumentar la producción. Maíz criollo es un término campesino que se utiliza para indicar que es un material local, de la comunidad, región, estado o país, y que se diferencia de un material extranjero, de un maíz híbrido o una variedad. Los productores, miembros de los bancos comunitarios, participan en las ferias de semillas locales, estatales o nacionales. Como experiencia, pues ahorita han participado en ferias en Oaxaca, donde presentan su diversidad de colores de maíz, razas de maíz, todo lo que pueden sacar dentro de una parcela, ¿no? Afortunadamente ya la mayoría de jóvenes ya se están involucrando también en el campo, ¿no? ¿Qué es lo que se quiere? Por ejemplo, que los jóvenes no emigran, sino que se queden en la comunidad, ¿no? Y por esa razón aquí con el INIFAB, también como organización del SICOBI, que en conjunto están también empujando todo esto. Yo los invito a todos a que sigan el ejemplo de sus ancestros, de seguir conservando, de seguir sembrando y seguir trabajando el campo. Pues a los jóvenes principalmente les recomiendo que pongan interés en la tierra, en sus productos que tienen, en los maíces, en que sigan conservando los maíces criollos y que sigan manteniendo sus tierras, más que nada de manera natural para que no se contaminen y que pues sigan teniendo esa confianza de que se va a seguir dando, se va a seguir produciendo. Los bancos comunitarios de semillas son una alternativa eficiente para suministrar semillas de calidad en un corto tiempo en caso de catástrofe. Y son posibles gracias al trabajo colaborativo entre científicos y productores. Gracias. 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 Gracias.